Agripino Hernández Abelar Y para esto me gustaría saber en dónde andan estos muchachos Si ya están preparados, pues vénganse para acá Para que nos presentemos de una buena vez Y para esto los tengo con ustedes Para que los entrevisten Muy bien Van a cantar, van a subir, vengan para acá Bien Perfecto Bueno, pues recuerden a toda la gente Tenemos gente en la sala de charles de este momento Que nos están escuchando Gente de España, de Argentina, de Perú A toda la gente de chat Para no... nosotros tenemos un beso Que enviamos regularmente A todos los chicos de la sala de chat Un beso cachichurris, que es así Ok Así es que bueno Para no perder la costumbre y los buenos hábitos Para que no nos extrañen A toda la gente de la sala de chat De www.gale1.com Pues ya que ya están llegando los nietos de Don Juan Y si son sus nietos o nada más están de presión A ver, ¿qué nos van a tocar? Bueno, voy a venir aquí con mis compañeros, amigos ¿Qué van a tocar? A ver, ¿nos puedes platicar? Sí, bueno, nosotros vamos a tocar Gustos y Soles de la Tierra Caliente Para toda la gente Y ojalá y les guste Bueno, pues entonces los dejamos No se hable más Un fuerte aplauso a esta gente bonita Que son los nietos de Don Juan A ver, un saludo para Doña Alma Que viene por allá desde Apastla Está feliz con Lupita y su hija Que nos va a declamar el día de hoy Y sabían que Doña Alma es una excelente cantante Dios mío Un día la van a escuchar Un saludo para el maestro Cuco Maestro Cuco Bienvenido Qué bueno que está ahí a un lado con el poder Con el presidente municipal de Arcelia Un saludo para el maestro Raúl Velázquez Por ahí anda también Para Serafina de los billetes A ver A ver, prueba el sonido No, no se oye Sigo dando saludos, no te preocupes Un saludo para Belén Hola María Belén Ahora sí Jordi, ¿cómo estás? Un saludo para la maestra Enigna Grete Que nos escucha en Barcelona, España Esa maestra ha venido a dar cursos aquí a Arcelia A nosotros A los tejolotes Ha venido desde España, de Barcelona Aquí Un saludo para la maestra Reina Maestra Maestra, a ver si A ver si ya se superaron Caches Está bien, decía Le estaba así Bien Esta es la música tradicional De la Tierra Caliente de Guerrero Y de la Tierra Caliente de Michoacán También es esta la música tradicional De los pueblos de la Ribera del Balsas Esta es la música y estos son sus bailadores En aquel tiempo, en que el tiempo no se contaba Allá, más antes de la revolución No te estoy riendo, Norma Esa Norma ya me hubo En aquel tiempo Así se bailaba Se vestía y se disfrutaba Toda la gente venía y bailaba ¿Ya? ¿Se oye? Dice un verso ¿Ya? Aquí A ver, fíjate acá A ver, dale unos rayones Tayones Ahí está A ver, fíjate acá Ah, voy a poner ahí en medio Porque ese tiene buena potencia Un poquito nada más A ver ¿Hacia acá? Está muy nalgón este micrófono ¿No tienes otro? A ver No, no No, no No lo levantamos ¿Aquí encima? A ver, fíjate acá Ahí está Juan Bartolo Este mundo es una rueda Que termina por escala El rico viste de seda El pobre de mantagala El consuelo que me queda Que la muerte nos iguala Apláudanme pues ¿Ya vieron los de Galio? ¿Ya vieron los de Galio? A ver Es que no A ver, mete esto O este A ver O pérdense A ver ¿Ya? No cabe. 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 No cabe.